En tus redes sociales, Jess, podrías hacer como un striptease y así recaudamos fondos. ¿Un qué? ¿Te pegaste en la cabeza o algo? Obviamente no vamos a hacer eso. ¿Cómo crees? ¿Por qué no? Podría ser algo artístico, ¿no? O sea, no falta que sea vulgar. Pues no, mi cuerpo no es un objeto. No lo voy a vender a las redes sociales, muchas gracias. Bueno, hija mía, era una idea. ¡Ya sé! ¿Y si hacemos galletas? Sí, Rami, 27 millones de galletas y las vendes antes de que termine este mes. Seguro que lo logramos. Qué mala onda, fue una idea. A ver, princesa, pruéba tu té. Bueno, dime si le hace falta algo, si está muy caliente o muy frío, si le hace falta azúcar, ¿no? ¿Y ahora andas de mesero o qué? Traeme una agüita, ¿no? Nos traemos una agüita, ¿no? Solo quiero que mi novia esté feliz. Pero bueno, te dejo y si necesitas algo me avisas, ¿vale? Voy a hacer unas cosas para la clase. Ok, sí, no te preocupes, estoy bien. No, pues yo nada más creo que tengo el presentimiento de que Silver hizo algo mal y ahora siente culpable y por esta esclavita. Uy, ¿por qué si no tienes que pensar tan negativo, Jess? Obvio no, dijo que quiere que esté feliz, ¿lo escuchaste? Ah, se me olvidó el muffin y el licuado que quería. Ahora vuelvo, ¿queréis algo? No. Ay, me encanta. ¿Qué haces? Ah, ¿te puedo pedir un licuado por fin? Gracias, es que me pasa de aquí. ¿De quién es esto? ¡Qué asco! De Manuela, ¿por qué? Te sientes mal, no ves final Con los ojos llenos de lágrimas Se cae el cielo y no das más Tan solo llama, no escondas nada Confía en mí A cualquier hora, nunca estás sola Me tienes a mí En tu momento más oscuro Si algo te duele, yo te curo No te preocupes, yo te ayudo Te ayudo, no hay que sufrir En tu momento más oscuro No te preocupes, yo te ayudo En tu momento más oscuro Si algo te duele, yo te curo No te preocupes, yo te ayudo Te ayudo, no hay que sufrir En tu momento más oscuro Bien, ¿qué? ¿Todo está aquí? Bueno, Keiko y yo ya tenemos la solución Para lo de Tiago Qué padre, y seguro se pasaron toda una noche Pensándola juntos, ¿no? Sincronizados o algo así Mira, macho, párale a tus celos, ¿va? ¿Quién tanto desconfía? Esconde... Culpa Yo no desconfío porque no he hecho nada malo